Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Erika Palomares y a nombre de Carmen Mantines quiero dejarles toda la información más relevante del estado de Guanajuato. En materia de seguridad, la madrugada de este viernes, dos policías y un presunto delincuente murieron en las inmediaciones de la central camionera de Silao. Los oficiales patrullaban sobre el bulevar Emiliano Zapata cuando le marcaron el alto a un vehículo Escort Gris. El conductor ignoró la indicación de los elementos y aceleró para escapar, por lo que se inició una persecución. A las afueras de la central camionera, dos sujetos bajaron del vehículo e intentaron escapar hacia la terminal y dispararon en contra de los policías, que perdieron la vida, uno en el lugar y otro en el hospital. Los oficiales fueron identificados como Iván Palomares y Rodrigo Ortiz. Y esta mañana, autoridades municipales, estatales y del patronato cortaron el listón para dar por inaugurada la Feria Estatal de León 2020, evento que se espera albergue a seis millones de visitantes. Con la bendición de Monseñor Alfonso Cortés Contreras, dio inicio a este evento que concluirá el próximo 4 de febrero. El presidente del patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz, refirió que para esta edición se enfocaron en tener una feria al alcance de todas las familias, que dejara de ser cara y fuera accesible. Y en los deportes, el defensor de los Esmeraldas de León, Nacho González, anunció que este será su último torneo como futbolista profesional y agradeció a la directiva por la confianza. González es uno de los jugadores que más arraigo han creado en el Club León y convencido de que no quiere jugar en otro equipo, el corazón de León dijo que se siente comprometido con la fiera y no desea seguir con otra institución. González sabe que será complicado jugar algunos minutos porque el plantel actual ya tiene cinco centrales, sin embargo, espera llegar a los cientos partidos en la primera división al finalizar el torneo. Hasta aquí la información por el momento, pero recuerde que más tarde Vania Jaramillo los espera con mucha más y para que se mantengan bien informados, los recomendamos visitar nuestras redes sociales y por supuesto nuestro portal www.zonafranca.mx. Por mi parte es todo, les deseo que tengan un excelente fin de semana.